¿Qué querés que...? ¿A quién? Alberto no es Cristina. Eso digo alito, Rafa, si vos querés lo digo. Me están haciendo... Todo lo dice él. Empresarios y gerentes que han venido a la Argentina en oportunidades de negocios y para hacer inversiones, se dice exactamente lo contrario al discurso cotidiano de los medios de comunicación. Por ejemplo, que somos el país con mayor desarrollo humano, que somos el país número uno también en materia de educación. Gracias. Está muy bueno. No sé dónde está la gracia. Está muy bueno. Es un meme, va a ver. Es Cristina. Está muy bien. Pero estaba parecido a Alberto. Es Cristina con bigote. Está bien, bueno. Ya es bien, pobre Alberto. Yo, mirá, lo que dice para el gallego, recibir todo esto... Vamos a ponerlo de nuevo, que la gente le... A mí me gustó, ¿eh? Con lo que nos costó hacerlo. Vamos a hacerlo de nuevo. Estuvo pintándome los bigotes, Babi, toda la tarde. Toda la tarde pintándome los... ...a la Argentina en oportunidades de negocios y para hacer inversiones. Se dice exactamente lo contrario al discurso cotidiano de los medios de comunicación. Se parece. Por ejemplo, que somos el país con mayor desarrollo humano. ¿Sabe que se parece? Que somos el país número uno también en materia de educación. Gracias. No puede ser tan hijo de puta. Nadie me avisó de esto. Pero está, está muy bueno. ¿Sabe que se parece un poco?